Si es una caja negra Si es una caja negra, Chad Por fin ha llegado A mis manos Apex X Monsters Son la pollita Hola, azul Este me gusta un montón Sí, chicos, sí Pero esperad, aquí hay más cosas Está fresquísima Alfombrillita que se va para el PC de abajo, Chad Está guapa y me gusta el tacto ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pegatinas, pum, a punta pala La PC X Monster, espectacular Pero viene la joya de la corona, Chad Poggers Poggers, gente Mamá, hermano Qué puto guapo Poggers Mira cómo es por dentro What the fuck De locos Accesorios ¿Qué accesorios son? Ah, coño, el micro Ah, que tiene pa' micro también Y otro cable Por si soy tonto lo pierdo, ¿no? Qué bien me conocen los de Monster ¿Hay algo más? ¿Qué es esto? No, me han visto cara de tonto O sea, si me ponen más cables Monster Yo os quiero Os quiero Monster Pero no creo que pierda dos cables La verdad Ya me jodería, ¿eh? Son la polla, ¿eh? Encima no escucho nada de fuera Espectacular Para no oír a nero Todo el día Me viene de locos, ¿eh? A ver, los códigos Los de Apex Pepoji, correcto Pepoji, apuntad todos Si tienen la chapita negra esta Vienen con códigos para el Apex Que os tocan skins Skin de arma, banners O sea, os tocan cositas Hay 60 recompensas en total Entre skins, todo Poca broma A ver, la lata no tiene pérdida Sale Grey Tampoco hay que ser muy inteligente Para saber que es la de Apex No va a salir el Fortnite, ¿vale? Tampoco Pero, por si acaso No lo sabéis También estos Tanto este como el Reaper Si tienen la chapa negra Aunque no salga ningún personaje de Apex También son, ¿vale? Tanto los Reaper Como los Mangoloco Los Mangoloco Estos son los mejores Si tenéis que compraros uno Os recomiendo este By far Ni Hashtacad ni Poyas Me suba los cojones Mirad la chapa Que si tiene Que no hay pérdida, cojones Que tampoco hay que ser muy listo Chapa negra Tienes código Hasta el 31 de diciembre ¿Vale? Pero los podéis canjear Hasta marzo de 2022 En ApexLegends.monsterenergy.com Fijaos en las chapas negras Y sobre todo si viene el personaje ¿Vale? Depende en sitios Si hay que poner un stand Además Además Con la compra De una lata Cualquier lata Si entráis en Premios MonsterEnergy.com Si ponéis el pin code Del Monster Os puede tocar Las sillas Es esta Es esta Literalmente Los cascos Y ratones Los ratoncillos Este es el que tengo En el pez abajo Son 4 sillas 30 auriculares Y 30 ratones Y esta promo Suena estar activa En las tiendas Que tengan el cartel Ya sea en el mostrador En la puerta Donde sea Pero básicamente Que tengan este cartel Y además Os darán un código Con cualquier sabor de Monster Que compréis El que sea En el que entraréis En un sorteo De las sillas Los ratones Y los auriculares Podéis tener La misma silla Que Mac y yo Literalmente Silla con olor a fez Más os gustaría El que le he hecho Para donde lo canjeo En PremiosMonsterEnergy.com Vale Importante No es para móvil Apex Mobile Que sé que alguno lo tiene No son de ahí ¿Vale? ¿Para PS4? PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Nintendo Switch Origin Y Steam Pum Microondas También Cuidado eh Cuidadito Si se va No tengáis miedo ¿Vale? Estáis viajando Por el ático Yo creo que se ve ¿No? ¿Cómo han metido esto aquí? Ojo Está guapa Está potente Silla Monster Gente Nada de locos Espera Que estaba muy arriba Y no se veía De locos Nada de locos Al final Si que venía Dildo Fucking wow Gente Parece el típico Mando este Para detonar algo ¿Sabes? Esto no entra Está gordo Esto lo tengo hecho Ya Ahí Entró Hechísimo Estoy sudando Como una pedra Hay que ponerla así A cuatro Pum ¿Vale? Acarices un poco No He no fío para esto Estoy perdiendo tiempo Haciendo streams Hola mi amor ¿Estás montando la silla Solo? ¿Por qué no me llamas Y la montamos juntos Capabribe? Aquí Unos Monsters Me he puesto hasta nervioso Me irían bien hoy Tus formidos brazos Porque ahora va a venir Lo chungo Madre mía ¿Qué es esta? Hija de puta A ver No me lo creo Está doblada ¿Qué? Tu polla Sí que está doblada ¿Cómo que está doblada? Está rectísima Se cae A ver Ok 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 Yo por si acaso Hasta aquí unos días No me voy a echar muy para atrás Unos momentos después Tengo miedo No lo hago más ¿Habéis escuchado el golpe ese? Ha sido una patada A la gráfica Hostia No lo hago más Monster Mándame una gráfica Mándame una gráfica Que casi rompo la que tengo Por montar la silla Me cago en la puta Silla humilde Me hemos pasado buenos tiempos El cojín del donut chafado Mira cómo está Cifalograma plano ¿Os has acompañado mucho tiempo? Ha llegado tu momento Te toca irte a tomar el costuro amiga Gracias silla Tenemos sustituto Bueno No nos vamos a quejar La silla es cómoda de cojones ¿De cojones? La otra no la propon No flipas Pero no sé si demasiado No sé si demasiado La silla del admin La silla del admin Gente La silla del admin Lo que no sé Si esta me va a dar más calor Cuidado Bueno ahora llega el invierno No me voy a quejar Yo voy a quejar Yo es que Pensad que esto lo he montado yo Lo he montado yo Es normal que tenga miedo ¿Cómo no voy a tener miedo Si la he montado yo? ¿Cómo no voy a tener miedo? Ah no no Ah no 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 claro que no sé Si esto es un amortiguador Coño que esto es Esto está hecho a posta No me digas No me digas Que ya me quedo más tranquilo Coño que esto es un amortiguador O sea seguro que os ha pasado Que cuando te pegas un susto así Que se te pone el cuerpo frío Que dices Y se te pone Se te hiela todo Me he puesto frío Cuando me he caído para atrás Y con el pie He chutado la gráfica Y la gráfica ha hecho así Que yo no sé Como nos ha caído directo No os voy a engañar Frío 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 A Nero me encantan las cajas Siempre que abrimos cajas Ero no tío Hostia otra caja Siempre que me mando una caja negra Yo ya sé de quién son Día de los No Día de los muertos Hostia A ver espérate Ya no sé de dónde poner más cosas Ahí se ve Chosle muertos Perfecto Oh He encontrado el sitio Y hoy Muertos Espectacular Ahí se Así se queda Pero no viene con coma No me la puedo poner No Oh pero está así Chas De locos ¿Eh? Que los lluices Menos mal No sé si será Porque les dije Que me flipaban estos No lo sé Pero son los lluices Los puto mejores ¿Sabes? La chapita negra No sé por qué Me han robado Hay una caja abierta Me han robado ¿Qué había aquí? No Había chuches Y están todas sueltas ¿Qué ha pasado? Ay qué desgracia Ay Ay A Nero le da miedo la máscara No es nada No se atreve Eh no es nada Mira Mira Que soy yo bobo Eh No se fía eh ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Ah esto es para apoyarlo así No sé Es algo como para ponerlo ¿Esto es una espalda? No Es que es una alivina Ah esto es para colgar Sí Oye Es más cagado que yo mi perro Y ya es decir Mira que yo soy cagado Ya es decir ¿Sabes? Mira que yo soy cagado Mira que yo soy cagado